Si a mi más mala me toca competir con el hermano de la espalda No sé qué ojo, yo lo dejo solo Me hace así, pero le cae en los brazos de gordo No sé qué onda, es la realidad Vos no tenés, acá vos tenés, enfermedad, obesidad Es verdad, no te pases la vida Se limpia las manos porque le cien le mandó la comida No sé qué onda, fíjate, no te mando De cien me miran como que si yo fuera un plato Fíjate, este le parece la boya Me miran, tienen ganas porque piensan que soy una olla No sé qué onda, te mando a la hospital Se honda, pero fíjate, es la misma real Este dice que tiene ganas, yo no la veo Este quiere ganar y es un pibe nuevo Este pibe me agarra a los huevos Y este muero acá no llega año Se me fue, pero clave igual Vos no sé qué antras, te vas a matar Porque es una enfermedad que te carcome todo Y le gano a este mocho de cualquier modo Que le copia a la esperanza Le copia el nombre y acá es la alabanza Esa gorrita acá no se ve Vos no vete de acá porque acá vos perdés Hermano, que querés acotar Bebe tu obesidad Y da tu paso hermano, con claridad ¡Felicidades, fíjate! ¡No! 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 Siempre levantaste a los bolos si se convierten ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! 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 Sos cara dura, me desigordo amigo, también lo sos Vengo con prima, te clavo la hoja Vengo así, vos sos perezoso O salió, le pego, la rompe la pera al oso No sé, se me fue, pero pega igual Esa cara deforme, no la quiero mirar Me hace trabar, me hace muy mal La miro mucho, dentro de un rato voy a vomitar Imagínate lo fea que es Vengo con la rima, te mato solo con fluidez Vos fuiste, viniste dos veces a dos competencias Pero te tiro a morir con los peces Con el río que está creciendo Pero vengo con la rima y acá te estás hundiendo Lo que pasa es que este quiere permanecer Pero otra amiga le está muriendo Me tiras con los peces, yo te mando a nadar con la patina Víjate, me hagas si no le pasó cabida Mirá que eres lo tuyo, yo miro en mi vida Víjate, vos sos un pedazo de clavos de cabrón Me critican las cosas, vos pedazo de naribón Me mira y me la sé en sí Hace así porque vos en esta rima Sonos no creen sí Víjate, me tranquilizo Vos me decís, gordo pero apócalas cuando te quiso Víjate, en esta no te pango Me apretas, ¿no se lo ponemos al lado? Vos sos más claro Acordate, en esta rima vos ya matarte Al oso no se desnieve No voy a desbollarte Víjate, yo tengo las razones En el corazón, pero boté en la grasa En los pezones 3, 2, 1